hola sacarías mira te muestro cómo acabo de probar este que funciona todo si tengo puesto en la banda del pulsómetro en la en el pecho con un poquito de humedad aquí lo saco de slip al ciclo dice gps off primero antes de setear cualquier cosa está cargada ya la ciclo lo que hacemos es dar vuelta y tocar en este botón hasta que cambie la pantalla una vez que estamos ahí pasamos de 24 a off y aquí lo mantenemos en ss ss quiere decir speed cadens que es lo que va a detectar con los sensores la ciclo una vez que dejamos ahí esperamos a que vuelva la pantalla normal sin tocar nada si cambiáramos a sp ahí lo que va a hacer es detectar la velocidad por el gps pero siempre y cuando tenga señal de gps en el exterior si esperamos un toque ahí me voy poniendo la banda en el pecho bien ahí estamos en la pantalla de inicio movemos las funciones de modo tal de que pasemos a ver la ventana de ahí está el pulso ya me lo está tomando y tenemos cadencia y velocidad lo único que hago es vincular el imán al sensor donde dice speed empieza a pasar la luz verde ves que se empieza a prender y ahí me marca la velocidad y lo mismo hago con la cadencia para probarlo paso por el de cadencia y ves que la cadencia está trabajando es simultáneamente paso un poco y un poco la la velocidad y la cadencia siguen en actividad mientras el pulso porque estoy hablando empieza a subir un poquito